A ver, yo aquí he estado frenando ¡Hala! ¿Y ese nescodazo? ¿Y ese nescodazo? ¿Hola? ¿Toma de escodazo? ¿O sea, por ese nescodazo? ¿Qué pasa? Espera, Luna Espera Fica quieto Espera, Luna ¿Qué país es, por favor? ¿Qué sucede, por favor? ¡Attento! ¡Oh! ¡Badón! ¡Turba, coleine! ¡Por favor, coleine! ¡Por favor, coleine! ¡Por favor, coleine! ¡Pero por favor! ¡Ale, especialmente no atakuje poza chłopa! ¡O, por favor! ¡Pero por favor! ¡Pero por favor! ¡Pero por favor! ¡Pero por favor! ¡Suscríbete al canal! La temperatura de la pista es de 28. Hay una temperatura de aire de 25 grados. ¡Verde, verde, verde! ¡Vamos! En lado derecho. Derecha ya libre. En lado derecho. Estás en el medio. Tres en para todo libre. Atento derecho. Libre a la izquierda. ¡Uh, bonito! Salida muy buena. Sí, señor. Sí, espectacular. Izquierda ya libre. ¡No me des, no me des, no me des! ¡No me des, no! es el gt3 monza eso es por eso me dijo que podría correr ahora porque después de la próxima fórmula 3 voy a estar ocupado así que no puedo correr después ok hold your line, left is clear ¿cómo estás? ¿estás con el líder? ¿estás con el líder? ¿estás con el líder? ¿estás con el líder? oh for fuck's sake jeez, so sorry, so sorry holy i love the next gins but they are pretty hard to drive oh, it's all in the middle oh, it's all in the middle point nine, six, one oh, some people side by side up there will that burn? they touched and they wrecked go high there we got hit caution, yellow flag line up, single file pit road, it's closed right now and that's why I don't run the zikes th emotional come by I I M I I and